de pedir que se impugne la elección, de pedir también la invalidez de la elección y sobre todo ese trabajo que hemos estado haciendo junto con Andrés Manuel y los ciudadanos mexicanos que queremos una democracia firme el mostrar pruebas porque Andrés Manuel a diferencia del PRI a diferencia de los que quieren imponer a Peña Nieto ellos no tienen pruebas pero Andrés Manuel y nosotros hemos documentado muchas pruebas y se están consiguiendo también firmas en donde ustedes pueden firmar en plazas se puede firmar también a través de internet en una página perdón, me distraje un poco aquí viendo el escenario, creo que ya va a llegar Andrés Manuel entonces se está haciendo todo un movimiento para la impugnación entonces la elección no está terminada, todavía se puede revertir y en el peor de los casos que no se revierta al menos hay elementos para que pues de aquí a futuro también exista una cultura de la impugnación una cultura de que podemos nosotros seguir todo el proceso podemos seguir aportando pruebas porque hasta en esos aspectos nosotros seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo hasta recabar firmas, seguimos aprendiendo a presentar pruebas seguimos aprendiendo y seguimos colaborando y cooperando con el movimiento en este caso de Morena y que pues creo que esto va todavía para largo otra cosa que hay que decir es que Morena no se detiene aunque el 6 de septiembre el tribunal dijera que Peña Nieto ha sido impuesto pues bueno, no se termina ahí, Morena va a continuar Morena ya tiene una estructura a nivel nacional una estructura que pues si bien no ha funcionado al 100% está funcionando, hay varios compañeros que están trabajando todavía por ejemplo ahorita que se están recabando firmas que se están haciendo mesas de información hay gente que está trabajando ha habido algunas reuniones aquí de los compañeros al menos en este distrito 18 en donde se está planeando qué estrategias y qué plan viene y bueno, eso es en cuanto a lo de este domingo que va a haber mesas informativas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para esta cuestión de la impugnación de la elección y de que el fraude pues estuvo ahí y de que la imposición que tratan de hacer pues bueno, todavía no es un hecho y el siguiente domingo va a haber en 32 plazas de todo el país van a haber asambleas en el Distrito Federal va a estar Andrés Manuel López Obrador supongo yo, si es que no me lo confirman por ahí y lo que sí no sabemos es la hora en que se vaya a llevar a cabo este evento de este domingo al siguiente estaremos atentos para difundir la información y estaremos también atentos este domingo y si pueden participar, participen infórmense dentro de la página de regeneración está ahí las ciudades en donde va a haber estas mesas de análisis y de recabamiento de pruebas para lo del fraude ya está llegando Andrés Manuel López Obrador y bueno, nos pasamos directamente a esa transmisión y bueno, vamos a escuchar que es lo que Andrés Manuel nos quiere explicar nos quiere informar y pues ahí está llegando va a tomar ya uso de la palabra y bueno, parece que no hay sonido todavía se beneficiaron con recursos de procedencia y bueno, siempre dice que llega ánimo y queremos que este asunto se mentirle lo más pronto posible para que el tribunal tenga tiempo y pueda fundar su resolución que esperemos sea en el sentido de declarar inválida la elección presidencial es evidente de que Peña Nieto y los dirigentes del PRI están mintiendo sobre el tema de financiamiento y en particular lo que tiene que ver con la contratación de tarjetas que utilizaron para pagar a promotores del PRI durante la campaña presidencial están mintiendo porque sostienen en primer lugar que esas tarjetas solo las entregaron a sus representantes en casillas electorales todas es decir que se entregaron en esas tarjetas solo a quienes representaron al PRI en la jornada electoral quienes fueron casillas quienes fueron representantes generales del PRI todo lo que tiene que ver con la vigilancia electoral eso no es cierto porque también entregaron tarjetas a promotores del voto que no hicieron labor de vigilancia electoral entregaron tarjetas a quienes llamaron responsables de activismo y movilización conocidos como RAP de modo que no es cierto que solo hayan entregado las tarjetas a representantes electorales y tampoco es cierto de que estas tarjetas solo se hayan utilizado o el dinero solo se haya aplicado el día primero de julio porque tenemos información de que las tarjetas se entregan desde mucho antes en el periodo de la campaña esto es importante señalarlo porque están hablando de que se usó ese dinero para labores tareas electorales el día de la elección y que no se puede considerar ese gasto como gasto de campaña que es un gasto ordinario eso no es cierto mienten repito el día de hoy vamos a demostrar este es el texto que labore que enrique peña nieto y los dirigentes del pri mienten cuando afirman que las tarjetas monex solo las utilizaron el día primero de julio en la jornada electoral y que solo las entregaron a los encargados de representarlos en las casillas electorales en primer término como lo dimos a conocer el día de ayer obra en nuestro poder una relación de 4.891 responsables de activismo y movilización del PRI conocidos como RAP que recibieron pagos mediante las tarjetas monex desde los meses de abril en adelante es decir durante la campaña presidencial estos responsables de activismo y movilización no actuaron como representantes de casillas sino como promotores del voto además cobraron durante el periodo de la campaña electoral federal es decir no se trata de gastos ordinarios del PRI sino de gastos de campaña por otro lado no es cierto que el PRI solo haya contratado 7.861 tarjetas monex esto es lo que ellos han reconocido que contrataron 7.861 tarjetas monex a través de una empresa con un monto de 66.3 millones de pesos basta decir que solo en tabasco como lo hemos demostrado se entregaron por lo menos 4.891 tarjetas monex lealtad volvemos a insistir que el tribunal electoral del poder judicial de la federación debe solicitar de inmediato a la secretaría de hacienda y a la comisión nacional bancaria de valores todos los contratos y facturas que emitió monex a empresas que dispersaron recursos durante los tres meses de la campaña electoral vamos a aprobarles a ustedes y a través de ustedes queremos dar a conocer a todos los mexicanos que tenemos las pruebas para sostener que el PRI está mintiendo en los términos en que he hecho referencia vamos a presentar unos audios de quienes recibieron estas tarjetas en Tabasco cuidando no dar a conocer los nombres como lo dijimos el día de ayer a ver si nos hace suave ¿Qué es el día de ayer el día de ayer de ayer de ayer de ayer de ayer de 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 cuando trabajábamos de del del ajá ¿ya el día de ayer de ayer ya pero ya tiene el día el día último del otro mes el día el día último del otro mes sí y me me te voy a decir ¿cuántos años en el previo tarjetas? ¿ah? me te voy a decir ¿cuántos años en el previo tarjetas? con el primero salgo de 1500 1500 ¿se dice ¿cuántos años? de 1500 también de 1500 ¿me te voy a decir cuál es el nombre de la tarjeta que tiene? es que la tengo no sé dónde la tengo ¿de qué me te voy a decir de la blanca? ¿por qué está blanca? no 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 la no no Tráela. Tráela. Ven para acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Natalia? ¿Cómo se llama Natalia? ¿Cómo? 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 Se llama Mano mal a... Mano lealtach... Lealtach. Lealtach... Es que... Una ba, una ba, una ba, una tala y una ba y una ra, que se conoce. ¿Cómo? es que no lo entiendo es que no se oye un comentario como de que es que no lo entiendo la verdad como me dice usted tiene una buena opinión es que es pino de la tarjeta es que es pino de la tarjeta pues no se yo no se no se que no se que han recibido pues pues la entrega yo era de diciembre cuando trabajábamos nosotros en el PRI era yo Rack Y era yo promotora De ellos Promotora para buscar gente Si De Toña Nieto De Toña Nieto Si Ah Moni ¿Cuándo lo he controlado la tarjeta de Moni? Como en la provincia ¿Cuándo lo he controlado la tarjeta de Moni? ¿Cuándo lo he controlado la tarjeta de Moni? Ajá ¿Y en Villanayas? De Alguien ¿Cuándo lo he controlado la tarjeta de Moni? Ajá ¿Y en Villanayas? Fueron 1500 al primero Y el segundo fue de los 1500 1500 Y 2000 500 ¿Y por qué partido político le fue controlado? ¿Por qué partido político le fue controlado la tarjeta de Moni? En el caso de que estas tarjetas se les entregaron por parte del candidato del PRI En el caso de su estado Por diamante con la insigna sería Monex Lanzas o Monex Recompensas ¿Eso es para entregarse? Ah Sí, sí Sí, eso es que como Yo he hecho Me trabando en lo de las campañas Porque ya está en Parqueza, en diarios Todo este movimiento Sí, sí lo recibí Ah, ok ¿Sí recibió el efectivo entonces? Sí, sí lo recibí Bueno Mire, ¿cuál fue la cantidad que se le entregó? Eh Me envió como dos pagos ¿Dos pagos? ¿Cada uno fue de 1500? Sí, así es Ok Perfecto ¿Vas a ver en qué fecha se le entregó a usted la tarjeta? Pues no recuerdo, pero Fue como un algo así ¿Recuerdas cuál fue el nombre de la tarjeta? Fue una tarjeta así, oscura Azul ¿No habrá sido Monex Trepago o Monex Landa? Monex Trepago No, era Le iba a una tarjeta que decía Sí vale Sí vale Ajá Ok Perfecto Entonces se le hizo una entrega de 3000 pesos Sí Oye, ¿y para qué esta pregunta la están haciendo? Ah, bien Lo que pasa es que es por cuestiones de calidad de servicio Nosotros aquí tenemos registrada a la gente que tiene esta tarjeta Y pues nada más Hacemos preguntas referentes a si recibió el beneficio Y pues qué comentario tiene referente a este beneficio Pero por eso en su caso, ¿qué le pareció? ¿Le pareció bueno el servicio que obtuvo de esta tarjeta? Pues sí, sí Yo lo que le repito fue Por parte de ellos Vamos a apoyar de esta manera Para Claro, ya lo que en esto de las políticas Tiene que caminar Tiene que hacer muchas cosas Y No sé lo que es eso Ok Entonces digamos ¿Se le entregó este beneficio para trabajar por parte de este? Así es Dice que ya lo que le dieron a nuestro aporte Ya es Bien Estas tarjetas fueron proporcionadas por parte del PRI Con la finalidad de entregarles un importe de aproximadamente $1,500 pesos en la primera parte Y en la segunda de $2,500 pesos ¿Esto es correcto? No Ah, ok Sí ¿Qué tal le pareció este beneficio? Pues estuvo bien Porque Bueno, pues por parte de Que uno Este Apoyando Y todo esto Contestando más que nada La función de todo Ah, ok ¿Usted le recuerda cuándo? Sí Sí, déjame Ajá Ah, ok ¿Usted le recuerda cuándo se les hizo entregar este beneficio? Eh Aproximadamente el mes Esto me lo esperaron con hace mayo De mayo De mayo De mayo Me lo esperaron Me llegaron de mayo o algo así Ok, perfecto Si eres algo Este es como Creo que Cuando Se resultó Que es como En el capítulo Ok ¿Y el segundo? De Muy bien ¿Recuerda usted La fecha en que le entregamos su tarjeta Por su gran ambiente? En el capítulo ¿En la fecha en la fecha en que le entregamos su tarjeta? Sí En el capítulo En el capítulo En el capítulo En el capítulo Junto Antes de iniciar la campaña Ok ¿Estamos hablando de tu postura en el de mayo? ¿Y el segundo? ¿Cuál? ¿Vale? Sí Sí Como No sé si aquí hay Pero yo No sé si En el capítulo Pero si fue Hasta Cuánto Y No sé si No sé si No sé si Perfecto Muy bien ¿La margena que le dieron a usted Fue la morada? ¿No le alcanza? Sí La moradita La moradita La moradita De manera, con todo el pago, y con todo el pago. Ok. Sí, ok. Entonces, me dice que le dieron tres pago, ¿o nada más dos? No, me hicieron dos. Nada más. Pero al iniciar todo el comienzo ha habido un platicado de 15 años. Ajá, mi mamá le dieron dos. Dos, porque lo saco un 30 kilómetros que es un poco más. Pero... Es una que se llama Mones. ¿Mones? Mones de alto. Ajá. De más cercano. Sí. De arriba hasta el 8 del 16. Hasta el 8 del 16. ¿A lo que? Ajá. Efectivamente. Es hasta agosto 20. Ah, no, 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 no. Yo tampoco. A mí igual me dieron. Sí. Por parte del primo. Efectivamente. Y... RG yo fui, RG yo me llamo, y el que igual también, será que igual a mí. Efectivamente. Correcto. No, Fabi, yo ya pensé que como ya se había acabado, pues yo dije hasta ahí, ¿no? Sí. A mí me entregaron en Villamonca, ahí enfrente, por el destaque, a donde era aquí y estaba así. Ajá. O algo así. Ella me entregaron a la primera vez. Después la mamá, también, y tenía muchos padres, es que me entregaron a ella. era en realidad, no le entregaron a ella. Ahora que la voy a engañar. Ok. Este... Bueno. ¿En qué meta oportunamente se la dieron a usted? Bueno, pues, ahí hay evidencias de que no es cierto que solo se hayan tirado las tarjetas para el día primero de julio, y también se demuestra que no solo se entregaron a representantes de Casillas. Es muy lamentable que tengamos que dar a conocer estas grabaciones, pero lo tenemos que hacer porque está de por medio la democracia. ofrecemos disculpas a las personas, pero ojalá y nos comprendan, no podemos aceptar que con el dinero se quiera comprar la presidencia de la República. No es válido lo que está sucediendo, lo que quieren hacer, imponer con dinero al próximo presidente de México. Y queremos hacer un llamado de nuevo al tribunal para que actúe. Hay tiempo, por eso volvimos a convocar el día de hoy y si es necesario lo vamos a hacer mañana porque cada vez tenemos más información, no queremos que digan se agotó el tiempo, no nos entregó la Comisión Bancaria de Valores la información, no nos entregó a Hacienda la información, hay tiempo para que se actúe, que no suceda lo que pasó en el IFE, que los consejeros se hicieron de la vista gorda, se hicieron guajes para decirlo coloquialmente, amablemente. A ellos les correspondía para conocer todo esto y todavía están investigando cuánto tiempo llevan sin informar algo que ya tienen, estoy seguro como lo dije ayer y esa es mi hipótesis, que los funcionarios federales tienen toda la información, ya conocen de todas las facturas y de cómo se contrataron estas tarjetas, que empresas me llama mucho la atención que no quieran transparentar este tema no se pueden cubrir, no lo vamos a permitir, es mejor que se vean conocer todo, que se sepa toda la verdad, para que nos preparemos los mexicanos para un presidente interino no debe de causarnos ninguna inquietud, es preferible decir no podemos seguir violando la constitución, no podemos seguir actuando de manera antidemocrática, queremos inaugurar una etapa nueva, a actuar con limpieza, esto lo resiste el país, esto es mejor que seguir en la inmundicia, seguir en la antidemocracia, en la violación a la constitución y a las leyes, por eso con tiempo estamos dando todos los elementos, no se puede hablar de elecciones limpias y auténticas, libres, con todo esto, estamos hablando de miles de millones de pesos utilizados en la campaña de Peña Nieto, de procedencia ilícita, con que argucias van a justificar que es válida la elección, ¿cómo le van a hacer? Entonces repito, es preferible decir basta a la inmundicia, preferible que hagamos un acuerdo entre todos para inaugurar una etapa nueva a partir del respeto a la constitución de una verdadera legalidad y para que haya realmente democracia en nuestro país. Ese es el llamado que estamos haciendo y por eso les convocamos a esta rueda de prensa. Gracias. Claro que sí, se está presentando el día de hoy, como les dijimos, ya se presentó el escrito en el tribunal y vamos a entregar todas estas evidencias, son varias, muchas, bastantes, decenas es que tenemos todo documentado, no queremos dar a conocer por respeto a las personas, lo tenemos toda la información. ¿Cómo está la información? Es decir, si usted está hablando de una persona que en una lista aparece como Juanita Férez y así lo va al tribunal nada más. Sí, se entregó una relación de 4.891 ciudadanos. ¿Cómo la llamada de la llamada y la llamada es literalmente para hacerse pasar por la llamada ¿Cómo garantiza la reunión que no es una llamada es que lo puede hacer el tribunal lo puede hacer el tribunal porque tiene toda la información. A nosotros nos llegó la relación y quisimos constatar si era cierto. nada fueron voluntarios es una cosa distinta y también quiero aclarar eso. que ahora los señores del PRI que no son personas son personalidades están queriendo decir que todos somos iguales o que todos hicimos lo mismo no nosotros no compramos votos nosotros no utilizamos dinero de procedencia ilícita nosotros somos gente honesta entonces la prensa los medios de comunicación no todos es de luego pero si los que están al servicio del régimen están queriendo decir todo es lo mismo en cuanto a la denuncia del PRI cerca de que utilizamos nosotros dinero de empresas yo quiero que vayan al fondo que el IFE investigue todo nosotros no tenemos nada que ocultar tenemos nuestra conciencia tranquila y sacaron esto de que utilizamos nosotros dinero de empresas del gobierno porque quieren desviar la atención sobre este tema y lo dije ayer y lo repito ahora los malandrines piensan que todos son malandrines pero no es así tenemos autoridad moral también por su pregunta se hicieron después que nos llegó la relación nos llegó la relación creo que el lunes fin de semana y se hicieron antiedra y ayer las grabaciones para tener pruebas las vamos a conocer ahora porque es el colmo del cinismo que los señores del prínigan como aparece hoy en la prensa que las tarjetas la utilizaron nada más el día primero de julio y que solo las entregaron a sus representantes electorales me llama mucho la atención que puede haber encubrimiento no pero no solo es eso cuando hablo de encubrimiento o de posible encubrimiento y ojalá y las autoridades federales actúen pronto y den a conocer todo lo que saben es el que me llama la atención creo que cómo es posible que esté pasando tanto tiempo y que Hacienda y la Comisión Bancaria de Valores no den a conocer la información que tienen si todas las operaciones bancarias tienen que ser notificadas a estas instituciones que no lo sabe el Secretario de Hacienda que no lo saben otras autoridades porque nosotros tenemos que andar haciendo la investigación si a ellos les corresponde vamos a esperar yo no hablo sin tener pruebas solo digo que me llama mucho la atención que pase el tiempo y que no haya información sobre Monex sobre las facturas de Monex y también sobre otro tipo de financiamiento estamos hablando de Monex pero que pasa con Soriana que pasa con las tarjetas telefónicas que entregaron para dar cien pesos por tarjeta estamos hablando posiblemente de millones de tarjetas ¿cuánto cuesta eso? lo informaron como gasto de campaña ¿por qué la actitud del IFEN de solapar todo este derroche de dinero? no queremos que pase lo mismo como el tribunal por eso todos los días vamos a estar informando pero no nos gustaría que nosotros este lleváramos a cabo la investigación eso les corresponde a ellos de lo que no tengo duda es que usaron dinero a raudales de procedencia ilícita y que rebasaron con mucho el tope de campaña y que violaron la constitución y a lo mejor estamos hablando que no nos vaya a sorprender el día de mañana otra información de la punta de la madeja porque no es esto nada más casi les puedo asegurar que hay más y vaya saliendo para eso hago un llamado al tribunal a los magistrados del tribunal para que hagan la investigación puedan fundar su resolución y también un llamado para que todos los mexicanos nos preparemos para resolver este asunto porque solo hay dos opciones dos alternativas o la inmundicia se viola la constitución se tapa todo o llegamos al acuerdo de que debe de haber legalidad que se tiene que respetar la constitución como es en cualquier otro país y que iniciemos una etapa con el signo de la democracia no debe de extrañarnos que se cancele la elección que se invalide la elección presidencial la constitución establece para estos casos lo que procede el congreso en este caso la cámara de diputados elige a un presidente un terino y se puede llegar al acuerdo de que sea un presidente honorable para convocar en un plazo de 15 18 meses a más tardar de acuerdo a lo que establece la constitución a nuevas elecciones estoy haciendo el planteamiento en lo general de lo que corresponde en este caso muy bien en este caso en el caso del interinato del que habla hay dos o tres probabilidades una de ellas sería el secretario de gobernación que duraría un año en el cargo y otro sería el presidente del acuerdo pero en estos dos casos usted sabe que hay dos funcionarios que ostentan esos cargos cualquiera de esos dos sería uno personal es una decisión de la cámara tengo entendido que son los diputados no es que por eso estoy hablando sobre el tema porque van a argumentar o van a tomar como pretexto de que va a haber inestabilidad y yo les aseguro que nos va a ir peor como nación si hay impunidad eso se ve en su momento eso se ve en su momento lo analizaríamos porque lo que está de por medio es la democracia yo no lucho por cargos yo lucho por ideales por principios eso es lo que dicen los adversarios yo lo que quiero es que haya democracia y que haya una verdad de transformación en el país por eso lucho y no es posible que tomen por asalto la presidencia de la república miren si no se invalida la elección México estaría gobernado por una banda de malhechores los más corruptos y terribles del país no exagero vale más decirlo así con claridad bueno si es necesario mañana volvemos a hablar ojalá y sigan como lo han venido haciendo informando a los ciudadanos la hora detener no exagero bien Gracias.